De la historia de Jonás podemos quitar muchas verdades prácticas de cómo es Dios y cómo somos nosotros, de cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros, de cuáles son las intenciones de Dios y cuáles son las nuestras. En primer lugar vemos la gracia de Dios de querer salvar a un pueblo impío y pecador, de sus pecados y de la condenación. Es el primer punto. Hay alguien que quiere salvar a los malos, no los buenos, los malos. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo e indolente. Yo no lo veo así. Por todo el Antiguo Testamento vemos la gracia y la justicia de Dios. Fíjate, de entrada allá, capítulo 3, Adán y Eva entran en escena, pecan. ¿Qué hace el Señor? Les provee para su salvación. Les profetiza y le dice, Eva, de tu vientre saldrá el que pisarle la cabeza a la serpiente que te engañó. Ahora, un pueblo absolutamente burlón hacia Dios. Ese era el pueblo de Noé. Y Dios le dijo 120 años a esa predicarle. Es mucho tiempo, ya da. Los cananeos, pueblo absolutamente perverso. Cuatrocientos años le perdonan hasta que se acabó. Luego, vemos acá Nínive, pueblo perverso en extremo. Se arrepiente. ¿Qué hace? Les perdona a todos. El que se enoja con As. Y si los cananeos se hubiesen arrepentido, también Dios lo hubiera hecho convivir con su pueblo y lo hubiera convertido y lo hubiera salvado. Pero cuatrocientos años le predicó y no hubo caso. Pero desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, 21, que es el último versículo de la Biblia, 31.184 versículos, terminan ahí. ¿Cómo termina? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gracia, perdón, regalo inmerecido. Desde Génesis 3, Adán y Eva reciben un regalo inmerecido. Un inocente animal es muerto para que con su piel se tape su nube y su pecado. El inocente muriendo por los pecadores. Salta hasta Apocalipsis 22, 21, el último versículo, que la gracia de Dios esté con todos vosotros. Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque nosotros no somos gente de gracia. No somos.